A través de esta Sol 106.5, a nosotros como de costumbre es un placer estar compartiendo con todos ustedes y recibir todos los mensajes que nos ponen a través de las redes sociales. Todas sus llamadas para nosotros son de gran bendición. Recuerden que usted puede sintonizar este programa desde cualquier parte del país, J.R. 106.5, zona metropolitana, 92.1, desde el Cibao, 94.7, zona este, 106.7, todo el sur, sur profundo, 88.5, Sánchez, Samaná. J., el que está fuera del país o el que le gusta la internet, ¿cómo puede sintonizar desde su computadora, desde su celular? ¿Qué debe hacer? Sumamente sencillo, www.solfm.com o usted va a la tienda virtual que tiene su dispositivo celular y baja la aplicación de Sol FM. Recuerden que lo de nosotros es facilitarle al oyente que se comunique con nosotros. También tenemos el mismo WhatsApp, Diana. Así es, mi querido Albert Mena, 849-642-5100, 849-642-5100. Ya están ahí todas las vías por donde usted se puede comunicar e interactuar con nosotros, desde las 5 de la tarde hasta las 8.30, a través de este programa, El Mismo Golpe. ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! Señoras y señores, yo quiero que en el día de hoy podamos compartir algunas experiencias. ¿Qué? ¿Sabes que hay personas como que se ofenden por cualquier cosa? ¡Ay, sí! Sí. Ofendidos, que... O sea, que tú le dices cualquier cosa y que... O que tú haces alguna acción y de inmediato están ofendidos. Entonces, yo quisiera que usted me cuente alguna experiencia. Alguna experiencia, por ejemplo... Negro, yo me encontré con un pan a mí... No, pero oye, 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 ¿por qué viene todo esto? Yo me encontré con un pan ayer y él se ofendió porque yo no me sabía el número de él de memoria. ¡No! O sea, él me dijo, márcame ahí rápido. Y yo, espérate. Y él me vio buscando la tarjeta. O sea, en serio, tú no te sabes bien. Pero yo no me sé el nombre de mi esposo, el número yo no me lo sé. Pero oye, o sea... Yo no me sé el de mi casa. Pero me hizo una crisis de ahí y dije... Yo no me lo sé. O sea... Yo me sé alguno, pero... Él me dice, loco, yo me sé tu número. Tú no te sabes, mi nombre, pobre, por eso es un problema tuyo. Debiste decirle, el amor es incondicional. ¡No, por dónde acá! El amor de la tele es el número. El chamo seguía conmigo una vez. ¿Por qué? Porque estaba revisando el teléfono y él vio que decía, el chamo divertido. ¿El querría que lo pusiera como mi esposa o qué? ¡No, no, 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 no. Octavio Flores, su nombre. Octavio Flores. No, mentira. Sí, porque uno siempre pone una referencia en la agenda. ¿Ustedes tienen alguna experiencia que recuerde donde el prójimo se ofendió de una manera que te dijo? ¿Y qué fue lo que le dio a este? Yo tengo una muy reciente de anoche y me voy a desahogar. ¿Qué pasó? Henry se ofendió. ¿Por qué? Pero, no, la que no me estoy oyendo, Henry. No tengo que desahogarme. Claro, porque si ya yo estábamos en una actividad y repartieron un bizcocho en la casa de mis días. Y repartieron un bizcocho. Entonces, yo le doy su pedazo de bizcocho. Me voy a servir un flan para mí. Para mí. Pero ya me pidió la mitad del flan. Le doy la mitad del flan. Bizcocho, mitad de mi flan, ¿verdad? Voy por mi pedazo de bizcochito, ¿verdad? Cuando vengo con el bizcocho, ¿no me lo quiere quitar? Ah, no, porque tenía hambre. No, entonces yo le dije, pero a mí ni de esa barriga. Y me dijo, es que la tengo grande. Y yo, no, que está comiendo demasiado. Debe decir, te saco yo dos platanos. Pero que ya se había comido un barro con chivo. Ya se había comido un barro con chivo y aguacate. Y se ofendió porque le dije así que no me dejaba comer mi bizcocho. Ah, no, pues ese vieja, ese vieja. Ay, va a ir por ahí mismo. ¿Eh? A veces se ofendió hoy conmigo. ¿Por qué? La sofensa del amor. Vamos así, papá, a irme por ahí mismo. ¿Tú sabes que, Alessandra, ella no le gusta usar los cables de ella de celular. Es los cables míos. El cable mío. El cable mío. Del lado de mi cama yo tengo una extensión con cuatro cables. El negro cuadrado con su cargadera. Usted me conoce. El tipo tiene como 65 cables. El negro con su cargadera. Y los cargadores portátiles. Yo tengo mis cuatro cables. ¿Cómo? El distinto. Se lo dije a usted. Jugar a la bufanda. Mira, el cable del celular, del iPhone. El otro celular, mi celular, son Sony. El del iPad y de la batería. Cuatro cables. Yo conté mis cuatro cables y tengo mis cuatro cables ahí. Entonces ellas ponen a cargar sus celulares del lado mío. Y yo llego, si miren, yo conecto sus celulares, digo, mira tus celulares y conecto mis celulares. Claro. Hoy se lo dice, ¿que te molesta? Yo, sí, me molesta. Le esperaste con un signo molesta por atrás. Yo he sentado en el trono. Tú eras guapo que dijiste que sí, que te molesta. Te molesta, si me molesta, porque los cables son míos. Y le abrí la puerta porque tú te quedas en el trono. Sí, porque ahí no se puede poner seguro en la casa entera. ¿Por qué? Porque yo no se puede poner seguro. ¿Está bien, salí en el baño? No, no se puede poner seguro ni en las habitaciones. ¿Por si alguien se pone malo? Ni en las habitaciones. Hay momentos dados. Pero por si alguien se pone malo es. Por seguridad no se puede poner. ¿Y si tú va a entrar, toca? O sea, ¿siempre toca? No, para mi cuarto sí tiene que tocar, pero yo para el demisional no tengo que tocar. ¿Qué? Cuando quieran hacerlo así, que es un paño, es un apartamento. Y se mueve sola. Exacto, por ejemplo. Mientras tanto. Yo no se puede poner seguro. Yo le doy chance, yo a la vuelta sí le hago así. Y abro. No, yo le pinto. Yo chungo, yo me hiciera la empuja. Por si acaso. Me hicieron, yo no se pinta, yo hago... Yo no se hace eso. O sea, yo le pinto con las botas del manubrio. Mira, tú, tal y tal cosa. ¿Y si le encuentra...? ¿Y si puede solucionar rápido, qué pasó? No, yo le decía, compadre. ¿Y si le encuentra...? Ah, no, que se muden. En su privacidad. Ellas son adultas, ellas pueden mudar a las dos. Pero qué guen, yo le veo en guencha. ¿A quién? A ella. A usted. ¿A su casa se muden? Ay, Dios. Pero en el baño sí le toca la puerta. Se te está viendo un trujillo abajo. Al menos día yo me mudé. No tiene seguro, pero no se ha presentado la necesidad. Pero si hay que entrar, uno entra. Si hay que entrar yo con un catering. No, reja, se te está viendo un trujillo abajo. Un trujillo. Que se muden. Exacto. Tan cómodo de estudio. Si se ofende, que se muden. Y si se molesta. Dijo, Ñongo, usted tiene... ¡Que se jode! Alguna historia. Tú sabes que en el caso mío, mi hermano La Barraca. En el caso mío. Mi hermano Yu La Barraca. Él cree que yo me tengo que saber la fecha de los cumpleaños de todos los hijos de él. O sea, que si tú... Por ejemplo, el cumpleaños es el más grande. Nelson Samuel, él me llama. El sobrino tuyo cumpleaños hoy. Tú no piensas pasar por aquí atrás. Le digo, no, espera. Vámonos por par. El que cumpleaños es el hijo tuyo. Entonces tú tienes que avisármelo con tiempo para yo preparar una alfoguita. Y llevarle sus regalos. Pero no me venga con esa presión el mismo día del cumpleaños. Y que el sobrino tuyo cumpleaños hoy. Tú no vas a pasar por aquí atrás los regalos. No, sí, no, profesor. Porque tenemos que administrar. Se ofendió porque tú no te sabías la fecha. Yo no me sé la fecha ni del más grande ni del más pequeño. Yo le digo a todas mis familias, señores. Y le expliqué a mi mamá. Mami, por favor, encárgate de siempre recordarme los cumpleaños de la familia. Porque hay algunos... Es el problema. Porque uno no lleva esa cuenta. Entonces muchas veces las familias se ofenden. Ahora, antes que venía todos los cumpleaños y vivía lambiendo. Qué barbaridad. Ahora hay que llamarlo para decirle que fulano cumpleaños. No, no, no. Entonces se ofenden con uno. No te a ver en el caso suyo. Tienes una historia. Sí, mi vida. Se ha ofendido un buen amigo o alguna persona como usted. Tú sabes que yo gozo de tener mucha paciencia. Y buena memoria. No, entonces yo como que soy muy comprensivo en ese sentido. Tienes tacto, tienes tacto. Sí, 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 sí. Y vos, en el caso suyo entonces... Yo tengo una amiga que le decimos el vidrio de Belén. ¿Cómo así? Claro, porque ella de todo se ofende. Ella cree que se va a romper con todo. El vidrio de Belén. Y no solo con su cumpleaños, como dice Nyonguito, sino también el de las hijas. Ajá. ¿Tú te acordaste que fulana cumpleaños ayer? Yo más o menos, dime. Yo no me acuerdo ni cuándo cumpleaños yo, que a mí la gente me felicita ese día. Y yo dije, ¿y por qué? Y yo voy a estar ofendiendo el consejo ajeno. Sí, hay gente así, sí. O sea, yo la... Si te está oyendo ahora y se ofende también. No, no se va a sentir que no se ofende. No se va a sentir que no se ofende, no se ofende. No se va a sentir que no se ofende, no se ofende. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tú sabes, tú sabes también por qué ella se ofende, por ejemplo. Si ella ve que yo le comento a alguien en Instagram o algo. Y a ella no. O si ella me comenta y yo se le devuelvo algo. ¿Tú ves? Ya te olvidaste de uno. Oye. Ya tú no quieres a uno. Ay, gente también. ¿Tú sabes que están los ofendidos bonitos? En los grupos de WhatsApp. Y en las redes sociales también. Los indignados. Los mejores ofendidos son cuando los disaluda fuego a la lata. No, no, no. Los mejores... No, no, los indignados son míos. No, los indignados son míos. Sí, no se indignen. Eso de Correa. Ah, pero... Ah, pero... Ah, pero me quedan callados para que no sean muy chiquichos o vuelves a su nombre. Ya se indignó Correa por eso. No, 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 no. No, él no se puede indignar porque está en todo su derecha. No ofendió Correa. Ah, por eso, yo con paz. Sí. Ah, porque yo le habito. El indigno es mío, pero te lo puse a ti. El hashtag no se indigno. ¿Qué? El hashtag no se indigno, es mío. No se indigno. El hashtag es mío. El de Correa. El mío propio, yo. ¿Usted lo creó? Sí, yo lo creé, lo usé por primera vez. ¿Tú sabes dónde te lo ofendió bonito? Ah, dónde. Cuando tú haces algo el día de tu cumpleaños y se te olvido de mi tapón y me invita pa' la gente. Ay, 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 ay. Es mío. Es mío. Es mío. Es una indignación fea. Ay, sí, es que lo ofendió real. Ay, sí, es que lo ofendió real. Ay, sí, es que lo ofendió real. No, no, por regalarme porque a veces uno regala, eso no es nada. Yo prefiero regalar y no a veces. Es que ahí eso conlleva un aparataje. Dímelo a mí, que tengo una hora el fin de semana y estamos hoy domingo en ese trote. Y es mi hermano, lo puedo decir que no es mi hermano. Mándalo a planchar, mandalo a planchar, mandalo a planchar. La vida es el tiempo. Ay, por favor. Atención, si es la capital, no se importa, 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 no se preocupe, no invita a Correa. Usted es tranquilo, yo no me voy a ofender. No, me invité a un casa de campo, ya si yo le pido, por favor, si conlleva habitación. Ahí es bueno. Ahí sí. De favor, invité. Se incluye a favor. Se incluye a esta día. Sí, porque a veces tú, pero... No, yo era bonito, que a veces tú no te ofendes, como que tú no le paras, pero la mujer tú ya te dice... Y a ti no te invita. Hay una segunda voz, hay una segunda voz dando cuerda. ¿Ese no era tu amigo? Ya, tanto que tú hablas de este amigo tuyo, me extraña. ¿Estraña que no te invito? Tantas veces que me dejó sola para comer. Y ese no es tu pana full que se casó y no te invito. Te metes una extraña que no va... ¿Tú sabes quiénes son los que se ofenden rápido? ¿Quién? Los Dominican York. ¿Y por qué? Si tú vas a Nueva York, ¿pa' Nueva York? No, no, no. Él iba a decir... Párteme a los Dominican York, pero de un pana que viene. Si tú vas a Nueva York por tres días y no visita a un pana, te dice... Ya, lo viniste. Y le dice, por favor, vení, por cortesía, me llamaron. Los viajeros, los viajeros, sí. Tú vives a 40 minutos. Yo tengo un primo que vive a una hora en Manhattan. Papá dice, pa' mí que él hizo algo y estás huyendo. ¿Cómo él se muda a una hora a la capital del mundo? Papá ama mucho a Manhattan. Papá ama a Manhattan. Manhattan. O sea, no vaya a la capital del mundo y Manhattan a la capital de la capital del mundo. ¿Cómo me voy a mudar de aquí? Entonces, tú vienes aquí y nos visita a uno. Pero tú vayas y te vas para Punta Cana directo. ¿Por qué tú no vas a tres horas, pa'? Es verdad. Es lo mismo. Juan Carlos Pichardo, ¿usted tiene alguna experiencia...? Tiene que nada de que sí. ¿Usted tiene alguna experiencia con personas que se han ofendido por nada? Claro. Ay, sí. El otro día yo hasta puse un video. ¿De qué? Hay amigos que tú tienes que nunca te llaman. Amigos, que tú sabes que de la checha, vení, que los amigos nunca te llaman. Y cuando te llaman, papá, dite un favor. Sí. Ay, sí, sí, sí. Entonces, Juan Carlos, boleta de este festival. No tengo un problema, boleta, boleta. Se ofendió a mí. Ah, o sea, a mí, no, porque a otra gente sí, a mí. Sí que él sabe si tú leíste a otro. No, mira, y bonito, cuando a veces te dicen, te reclaman y todo. Pero yo me estaba muriendo y tú ni me llamaste. Ay, sí. Pero tú no me dijiste que tú estabas enfermo. Ah, sí, ¿cómo te voy a llamar? Pero yo soy interno de día en tal parte, pero yo no voy a adivinar. Eso son los ávidos, los ávidos le llaman. Yo no voy a adivinar. Yo no llamo enfermo, tú sabías, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo sigue? Yo no llamo enfermo. Yo hablo con un hermano, ¿qué es de fulano? Sí, pero conmigo tú te pasaste. No, contigo fue un exceso. Hasta Cátria le dio, diablo. Cátria le dio, yo me dice, Cátria, ¿llámate a Juan Carlos? No, no le llamamos. Diablo, papi. Le puso Cátria. Pero, por ejemplo, a mí, cuando me operaron de la rodilla, yo tomaba analgésico, paraba el dolor, porque la primera semana, para que el, en la... No, pero espérense, profesor, dígame por qué, que usted no llama enfermo. Te voy a explicar. Ah, ok. El plasma rico en plaqueta que yo me puse, para que hiciera efecto, yo no voy a tomar antibióticos. Yo me puse la cara, ¿qué te dije? Yo me ponía la cara en sobrante. Lo único rico que ustedes ya han puesto. A ninguno le voy a hizo nada. Gracias. Mira, yo me voy a tomar antibióticos inflamatorios para que el plasma haga el trabajo sin químicos en el cuerpo. Es decir, era atento a dolor. Sí. Cuando pude poner un calmante, dos de la tarde, que me acostaba a dormir, me llamaba una gente, ¿cómo sigue? Yo, mmm, estaba durmiendo. Diáñese. Ni a enfermo ni a parida hay que llamar. Tú no llamen, tú preguntas en el entorno. Él, tú estás ahí, sí. Él puede hablar así, ah, pues pónmelo. Ok, ahí está aprovechando. Al igual que el que va a visitar uno cuando uno está interno a las ocho y media de la noche. Las visitas son hasta las nueve, pero él te va a visitar las ocho y media. Y ya tú, loco, por dormirte. Y tú diciendo, entonces tú le tiras la gana, tú le dices, no, y aquí la visité hasta la nueve, muchacho. Gracias. Vamos, no estamos aquí a tu rap, ¿verdad? Sí. Pero él nos ha pagado la cuenta. El dominicali. Sí. Yo me dijeron que tiene un cuento muy bueno de un tío que se rotan dos mujeres y duró tres horas. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Estaba la mujer de él ahí, entonces él era militar. Ah, ya. Estaba en el hospital de la Fuerza Armada. En el hospital de la Fuerza Armada. Brincón. No hay nada que hablar. No hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Ya tú sabes de eso. Imagínate. Pero dime, dime, dime. Él está ahí, él sufrió un accidente en una pierna, tenía un yeso, pero no era para él pasarse un día de que con, como dice Correa, con analgésico, ni sedado, nada de eso. Era una pierna. Una pierna, una pierna lesionada. Un yeso y ya. Un yeso y ya, pero él podía hacer todo, se paraba. Iba al baño, hacía todo su necesidad y todo. Un tres de la tarde empiezo a llegar a la familia, gente con guineo, china, jugo, martaí, martaí, el de pera, el de pera, el de pera, el de pera. Tenía una mesita, tenía una mesita llena de todo eso. Y la mujer de él al lado de él pasándole las manos. Y ella así, ¿cómo te sientes la rodilla? No, yo estoy bien, mami, no te apures. Ya. Oye. Entonces son 20 días, y eso me lo quita. Cuando en el pasillo escuchas la voz de la novia que viene caminando. Anda, la. La 03, ¿cuál fue que dijeron? Y ahí mismo dice, diablo, estas pastillas que ahí me dieron me dan un sueño. Y hace así, cierra los ojos. Y ahí mismo entra la muchacha. No. Saludó a todo el mundo. La mujer no sabe que es esa novia. Ay, ay. Cree que es compañera de trabajo. Ay, no. Y él con los ojos cerrados ahí. Apretado. Dice él, yo yo más nunca mando un hijo mío acostado. El que no tenga sueño que no se acuerde. ¿Tú sabes lo que yo pasaba? Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Tampo despierto. Porque estaban las mujeres y el no lo que... Olviendo estoy como sigue. Y lo vamos a esperar. El que no tenga sueño. El que no tenga sueño. El hijo mío que no tenga sueño que no se acuerde. Lo más grande es cerrar los ojos tú siquiera dices. Hola, papi, ¿te quieres acostar? ¿Tenés sueño? No. No, papi. Manu que en la vida mandó a costumir. El que no tenga sueño que no se acuerde de tu casa. Ay, es verdad. Dos horas con los ojos cerrados. Qué raro, maciza. Historias, historias. Ay, Dios santo. De aquellos que se ofenden. Los ofendidos. 540, 1065, con el 809, 540, 1065, con el 809, llama, llama, llama ahora, llama ahora pa' gozar, llama, 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 llama ahora, que yo te quiero escuchar. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, profesores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice él, pregúntale a cuál de ellas que yo le gustó, pa' no perderle tiempo. No. ¿En serio? No. Él llegó, dijo que él sí. Dijo que estaba bueno. Pregúntale a cuál de ellas que yo le gustó, pa' yo saber. No, no, pa' no perderle tiempo. No era cristiano con todo eso. Este que ha definido temprano. No era cristiano con todo eso. No, no, no. No, porque las cosas se definen temprano. Oye, güey. Te picó cerca el fly. Ay. Un cobrador de un banco se ofendió conmigo. ¿Por qué? Mi hermana me coge de garante a mí. Ella iba a España. ¿Cómo fue? ¿Qué? Yo quiero saber qué banco es el que hace esta magia. No, pero ella, 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 no, es un banco de, 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 de desarrollo, de desarrollo, de desarrollo, eso era un banco, eso era una cooperativa, entonces, ella, ella iba a empañetar la galería de su casa, y dijo, déjame con un préstamo para yo empañetar, comprar un par de cemento y cosas. Martín, a favor, a favor. A favor. Entonces, llama el garante, viene y me llama a mí, y el tipo dice, dame tu cédula, dame el número de tu cédula, ven, para apuntarlo rápido, sacamos la copia después, y yo no me sabía el número de la cédula, ese hombre hizo una crisis, ese hombre ahí me dijo de todo a mí. No, 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 no se pueden ofendiendo por eso. Pero suerte que yo tengo la canción aquí, deja tu estrés, tre, tres, tres, la puse en el celular y me fui. En serio. Buenas. Hello. Sí. oye lo que me pasó anoche voy a un colmado y le pregunto a como tiene los platos no maduro a 20 pesos tu madrina que te lo va a comprar oye paso al colmado del frente y me atiende una doña que parece que María no la ha atendido y le digo a como tiene los platos no maduro me dice a 10 pesos y digo yo ah denme 5 y ahí murmuró entre dientes y digo yo mira porque que bárbaro son de que en 20 pesos y la doña se ofendió oye lo que dice la doña mire yo le dije a usted que están a 20 pesos yo le dije a usted que están a 10 que ustedes no oyen bien yo doña pero no es usted el colmado del frente que se ofenden señores que se ofenden dígamelo yo tengo un pariente que nosotros le pusimos el mago porque él se desaparece con la cuenta o sea que por ejemplo está tranquilo está tranquilo está en el control con el chelito en la mano antes de comenzar a beber y yo lo tengo clavado si él se va que vaya bien pues si lo dejamos al final vengo ahora que tengo una mía que me esté pegando oye o sea el tipo siempre entraba una llamada de que espérate como la canción como arena entre los dedos nosotros le mandamos el camarero al chino una vez en fuego fuego el chino tenía la palabra costumbre a la hora de la cuenta voy al baño y se iba y se iba se oye todo y se iba y se iba levantaba el camarero al baño no vaya al baño ayer muchachos con un blaze el grill tú sabes blaze el tipo de miami vice si ah si hay un paro con un blaze el grill ahí en el baño el tipo lo encontró sentado hablando con el tipo que aquí la peine no y gelatina no y entonces oye tú eres chino si que pasó que son 25 pesos los tuyos que tienen que poner que faltan 25 oye que me lo dicen los muchachos y yo tengo una amiga que siempre salía claro tú sabes que una amiga mía siempre salía en la cuenta pero era de que a besarse con el que ella estuviera bailando siempre la dije besándose ella decía que era besándose que estaba allá afuera con el ella se besaba con quien sea por no pagar la cuenta ay dios que ah pues falla que le tendría que haber el tema un parqueador el otro día se ofendió yo le doy 500 y le digo dame 400 para atrás claro me dice no te voy a dar 3,5 que no te hago menudo yo no pues búscame mi 50 claro tú buscas los 50 y me das 400 yo te estoy dando 100 por un terreno que no es tuyo este terreno que no es tuyo gracias a dios le digo yo toma 500 dame 400 y dice que nada más tengo 3,5 y ya pues me voy con mi 500 exacto y se ofendió pero yo no te estoy diciendo que yo no te voy a pagar es que yo te voy a dar 200 yo nunca uso la palabra pagar con un parqueador yo te voy a dar algo no exacto pero yo lo voy a pagar verdad oye yo no te estoy diciendo que yo no te voy a pagar no pues está bien vayase vayase que eso no me va a ser ni más rico ni más pobre ooooh si se ofende hay alguno que te ha dado un tiquecito que dice 200 a mi hubo uno hubo uno que me dijo pago por adelantado eso se lo doy yo a mi hija de merienda y uno que estaba al lado le dijo por eso tú andas a pie y cogeras andas en una jipeta dígamelo el truco de eso es nosotros dábamos un coro de bachillerato y cada vez que salíamos ¿cuánto tú tienes? ¿cuánto tú tienes? yo tengo dámelo ven ven y ahí pagábamos la bebida y salíamos de ese show porque no se fue el profesor ya lo quitaron eso no lo serrucho no 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 serrucho así lo que ahora se hace es que uno paga con tarjeta todo el mundo con tarjeta y ahí coge tanto tanto no ya ves uno paga con tarjeta y puede ser efectivo yo le hice así con Karina una amiga salimos un grupo el otro día Alessandra, Lucy, Karina Kater un grupo y Karina pagó yo le dije ¿y no es efectivo? sí o tú tienes las dos opciones pone cada uno su tarjeta y le explica al tipo o una como tú dices paga todo el mundo con una tarjeta yo lo paga que ese sí es duro que él le dice no, 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 está bien yo pago, yo pago y viene y él paga y tú dices oh, qué plente al otro día mandó un correo tocamos a tanto éramos siete no yo la primera vez que vi eso fue hace me lo digan ahí ya, toma ok, gracias con tu cocote no sabes que crees que no gastaste la primera vez que yo vi eso fue con y quiero mandar un saludo a Stacy Ledesma que hace mucho que no se ve me ha abandonado esa sí es buena esa es mía nuestra amiga nuestra amiga el momento que tú te hablas de pagar que fue la primera vez que yo vi eso fue una ocasión que ella andaba con nos encontraba un restaurante y andaba ella con dos amigas y ya iban a pagar y luego pasan tres tarjetas ah, sí, que se hace y yo dije Stacy, pero y yo dijo no pues ya se le vi una cosa me le vi otra porque duro tú te debes un jugo de ginola y otro pidió un litro y otro pidió siete tragos y una botella de vino y que repartir para que le guarde carraquillo nosotros trabajábamos antes con Charlie Charlie San Miguel y Vivian y vamos salíamos a comer para la gente y yo no porque entonces vamos y yo lo pongo y dice aquí trabaja todo el mundo y cobramos los mismos días aquí en esta oficina así que odio Jorge, tú sabes que en la cuora yo despego una mesa del lado de nosotros ¿cómo así? yo andaba con el pan a mío y se nos pegaban unos panas del barrio pero en habilidad pedían un litro y nos pegaban la mesa y nos pusieron una mesa al lado y yo agarré y jalé la mía sí, para que sepa que tarde pegada vamos para acá para la equinita ¿dónde nos...? es una costera sí, por la música que se oye mejor ¿se te ofendieron? para que se vea claro ¿verdad? mirad sí, por qué se ofendieron se quillaron ¡ah! cuidadas de buenas ¡oyan gente! Buenas tardes díganmelo Buenas tardes sí Buenas tardes son bufantas no están de bufantas el temible de este lado un bufantas de bufantas ¡díganme temible! un primo mío él le ha vivido toda su vida ofendido conmigo ¿pero por qué? porque yo le puse el gallo ¡oh! ¿pero por qué? porque no pone porque no pone entonces ¿y qué más le gusta bailar? yo le dije mira te voy a hacer una vaina con el cobre nosotros tú no va a andar no, porque tú ahora ¿qué? no, ahora no yo me fajé para tener lo que tengo y usted es un hombre igual que yo así que vamos a dejar la vaina claro porque quizás un día usted puede andar en beca pero no siempre había un coro en el colegio le decían los científicos un coro en el colegio ¿por qué? nada más andaban con 100 eran 7 y andaban 700 pesos en ese grupo todo el mundo andaba con 100 mira, me dice un par me dice protégeme que no hay nada más complejado que el prieto americano el afroamericano dice él aquí él dice yo le llamo a eso complejo de prieto se ofende hasta que tú lo mire y otra vez con esto solo me refiero a los negros afroamericanos el dominicano tú le dices el negro del swing el negrito del batey el negro de caché el negro lindo llegó tu marido negra y nadie dice tú le dices un negro americano negro y ya es una ofensa bueno sí eso es como una mala palabra de ahí a ahí pero ofendido full no lo pueden ni miran mucho buenas buenas tardes le han pasado comadre dime hermano no me cuentan me cuentan dime el primero dime a ver oye yo un día voy me paro en la barrica de la licon ahí tú sabes donde estaba de los bolanos sí ajá me paro en la calle en la acera de los bolanos porque paramos en la calle entro a el barro de los palos pequeños y salgo el guayimami ahí me dice ¿cómo no estamos aquí? le pago a $540 le pago a $540 le pago a $100 digo hermano me voy a disparar a la calle le pago a $50 que ustedes me dejé con el sexo no lo último no lo va a pagar no pues el mismo físico le pago a la vuelta porque la ciudad le pago a $100 ofendido pero loco te ofendido yo me lo reía salimos corredo mi mentira ajá y hay un amigo mío que no porre que nunca porre y le reunimos en la cuenta $100,000 pues la reunimos a $2,500 y le pasamos a $100,000 es un ladrón jajajaja jajajaja ¿tú sabías lo que salís? ¿qué hizo? jajajaja 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 jajaja jajajaja EL MÍO NO ME LO CUIDO. 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 EL MÍO YO LO MIRO DE AQUÍ. YO SALGO CADA 10 MINUTOS. EL MÍO NO ME LO CUIDO. ¡Buenas! ¡Qué malo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¡Bien! ¡Cuéntame todo! Es tan así que los ceruchos no se usan, que ya tú vas a los baros a los restaurantes y te preguntan, ¿cuentas separadas? ¡Ay, es verdad! ¡Siempre así! ¡Buenas! Un amigo mío le hizo hace una tipa. Yo soy muy amigo, ¿verdad? Hacen cuentas separadas, por favor. ¡Oye! ¡Ay, qué malo! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Son muy hábiles! ¡Hola! ¿Todo bien? Díganme que yo hice algo malo. Ajá, dígame. Salimos a un grupo, a un sitio que había los famosos cubetas, hace dos semanas. Ajá. El dueño del negocio me conoció el siguiente. Yo le había perdido uno, él me envía uno de regalos. Después llegó a mí el suñado, me regaló otro. Ellas seguían pidiendo, entonces después yo tuve que dividir la cuenta con ellas de lo que habían pedido. Yo le dije, pero cada máximo de mi parte llegaron dos. Porque yo tengo ahora que dividir, si pueda tomar más guay. ¿Y se ofendieron? No. Se ofendieron, yo no, yo le voy a pagar. Desde la parte no llegaron dos, yo no lo pagué, pero tampoco. Pero bueno, ya no, porque si se lo mandaron, ¿lo pueden cobrar después? No, no, pero ya. ¿Asicinó? Pero ya dice de la parte que ellos sí pidieron. OK, gracias. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Las cuentas separadas han salvado muchas amistades, ya lo vamos a estar claros. Es verdad. Claro. Eso es bueno. Aunque Papona me dijo, ¿quién es Intebi que bebe tanto? No. Se dijeron. Esto es. Puro acá. Dijo que Intebi es que me bebe. ¿Cuánto se llevó Intebi en lo otro? No fue lo que rompió. Sí. Rompió un litro Intebi. Buenas. Sí, dígame. Buenas tardes. Oigan, me siento. Yo no sé en qué va. Que el que no le gusta pagar es macobrón. Ay, Dios mío. Nosotros somos una amiga. Y salimos, y cada vez que salimos con nosotros, ella siempre... Ah, no, paga lo que yo te lo deposito. Es un cuento viejo. No, no, no. La vida eterna tiene esa niña conmigo. Sí, no, yo... Que nos combinamos de... Nunca paga que yo te lo deposito. Eso no existe. No, no, no. ¿Y un depósito hasta mañana? No, 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 no. Nunca tanto. Sí, no. Siguen mandando, siguen mandando notas en el mismo WhatsApp. Sabroso. Ah. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Saludos, equipo. La esposa me hace... Se ofende y se indigna, como dicen... Como dice Correa. Porque yo no me acuerdo del cumpleaños, ni de su papá, ni de su mamá. Ahora bien, ellos tampoco se acuerdan del mío, porque ella entiende que yo tengo que acordarme de él de ellos. Ay, eso es un pleito. Todos los años en la misma church. Yo tenía un amigo que él era que organizaba el serrucho, pa' los romos y la vaina. Pa' al final él no ponía, él recoletaba el dinero y al final él no ponía. Ya él iba comprado, y él no ponía ni uno. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. 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 Oye, pero... Oye, 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 oye la habilidad del tipo. O sea, el tipo recogía lo del serrucho. Pa' al final no pone... ¿De cuánto... De cuánto que toca? Tu papá lo hacía... Tu papá lo hacía... Tu papá lo hacía... Tu papá lo hacía... Ayudante Plomerías, Molinos Dominicanos. Ayudante Plomerías, Molinos Dominicanos. Ayudante Plomerías, yo. Ay, sí quiere plomería, ayudante Plomerías. Ay, sí quiere plomerías. Cuando ganó el BRD, a papá lo mandaron a trabajar en el Canal 4. Pero él cobraba entrada por la puerta de atrás para dejar entrar a gente, cuando había programa. Ay, Joel. Cuando le llevaba programa a Morís, se me canto. Él dijo, con invitados, y lleno de el estudio de gente, cobraba... No recuerdo el monto, pero cobraba... Sí, cobraba su dinero. No, pero el señor de la boletería, de la boletería de atrás me dijo que sí, que podía entrar, vea, tal. Entonces, el partido lo mandó para la angelita. Para la angelita. Opa, papá estaba vendiendo medicamentos en Villa Consuelo. No. Para niños, mejor, para niños, para la fiebre. Le daban, mire, esto, esto, para la fiebre. Pero siempre se la ha buscado. Y lo sacaron de ahí, el partido me daban de ponerlo. Y lo mandaron para molinos, ayudante en plomería. Papá dijo, no puedo robarme nada, porque es en plomería, pero le ganó con mal. Ahí no había vida. Entonces, para el cocinado, para el cocinado, él hacía, yo me volví a un panatico, vamos, ¿qué tú vas a poner? Dame un peso tú, medio peso tú y así. Y él hacía la compra, pero no ponía libre. Yo veo un pan, que eso es lo que él trabaja, con el asunto de los cerruchos. Él dice, yo pago y ustedes me lo dan a mí. Ay, no. Entonces, hay que chequearle la cuenta, porque fácilmente la cuenta te hizo 10 mil pesos, y él dice 14. Ay, no. Ay, una emoción. ¿Cuál le trago, dices? Yo estoy desposito, olvídate. Oye, abierto. Está bien, pues somos ciertos, acabamos de dar dos mil pesos. Cuando viene el tipo sale ganando. Buenas. Y gozo y bebió. Hello. Hello. Adelante. No sé. Él terminó de otra vez. Dímelo, Temi. ¿Por qué el que sale a beber, se le olvida que tiene que acostarse en una cama y se anda con una jeva, tiene que... Entonces, cuando se beben los cuartos, vienen aquí, usted sabe dónde, y no te ayudan, mi hermano, lo primero que se saca es lo del sitio donde usted va, usted sabe. No, que vale, la que tú sabes, oílame, esto es un centro de beneficencia, no mañana. Ay, y se ofende. Ay, y se ofende. Usted nos quiere ayudar. Me mando una nota, no lo voy a poner al aire, porque menciona nombre conocido, de un pana, la cuenta hizo entre seis a tres mil quinientos en Yesé. La cuenta, frente a la tarima. Es bueno. Por persona. Es bueno. Por persona. Y dice uno, mira, madre, vi un trago, vi una botella de agua, y el grupo le dijo, está bien, diante de una mesa, ahí adelante, con una botella de agua y un trago, nada más, con los rosarios en tarima. Exacto. Sí, porque sea otro también. Sí, es verdad. Porque si usted... Y tú tienes que saber cómo fue, cómo son las cosas. Y con el grupo que anda. Y con el grupo que anda. Claro. Tiene lógica, tiene lógica. Ahora mira, no hay una cosa que se ofenda más que el que le gusta de la cuerda. O sea, el que le gusta de la cuerda, se ofende de que tú lo mire. ¿Tú sabes por qué se ofende mucho la gente? Por comida. Ah. Sí, con Correa, digo, con Galliano, con lo que le pasó. Por comida, no, no, pero es que hay gente también, hay gente que se pasa. Gente que se pasa, que viene y te mete la mano. Cuenta, cuenta, a ver si me encuentro con suelo en ti. Que te mete la mano en el plato. O sea, tú sabes que cuando tú estás comiendo plátano con salami, el salami se deja para último. Señores, sí, no. Tú eres capaz de comerte tres plátanos vacíos por un arroz de salami que tú quieres dejar para último. Sí. Sí, claro. Y cuando tú estás analizando tus ruedas. Claro, hermano. Porque te dieron, porque en la casa, para economizar, te dieron tres o dos. Esquiniá, porque se llama grande. Esquiniá, así, bandiá, bandiá. Bandiá. Entonces viene y te dieron tres o dos. Entonces tú estás comiendo, mira, te comen tres bocados de plátano y le da una moldita al salami, como que parece que es un pelliquito. Economizalo. Como que roba todo lo que estás, como que ajeno. Y viene un pana tuyo y yo dije que, tú no comes salami. ¡Qué pique! Sigue ahí. No. Yo iba a caer preso una vez yo, cuando yo era en mi tiempo. Ahí, por un momentito, y es que él no quiere carne, ¿sofriste? No. Tú le dices a uno, vamos para mi casa para que le entre un arroz que yo tengo allá. Te dice, mire, tú crees que yo paso hambre, loco, tú pasas más hambre que ellos, ¿se ofenden por eso? Sí, 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 díselo a Diana, que Diana no se ofenden. ¡Buena! No va sin miedo. ¡Aló! A siempre hambre. ¡Dígamelo! ¡Dígamelo! Te estás riendo mucho. Esta llamada, tenés que hablar con Correa, me identifico y tú me vas a permitir hablar con Correa. ¡Oh, pero corre está aquí, corre está aquí! Dígame, el ofendido. Yo no, yo fui a aquel viejito que fui a llevarle un programita a Correa. De inglés. No sé si el viejo Ñongo se lo entregó o no, a ver si él lo ha usado. Ñonguito no entrega nada. No, de verdad, sí está ahí en la cuagua. No, no me lo entregó. Oye, que está ahí en la cuagua, oye. De verdad, de toda la vida. Yo no creo, yo no creo, Ñonguito. Eso no sirve para nada más. Yo desde mayo que yo llegué aquí, 22, estoy llamando para allá. Es verdad, es verdad. Oye, usted, a ver, usted llegó y vino a la emisora y le trajo ese detalle a Correa y se lo dejó con Ñonguito. Es verdad, está ahí en la cuagua o lo voy a mandar a buscar. Lo que yo estoy seguro que Ñonguito no, lo que estoy seguro que Ñonguito lo de él si no lo dejó en la cuagua. Sí, está en la cuagua, está en la cuagua. O sea, o sea, Ñonguito, o sea, Ñonguito, que tú lo tienes. Yes. Ah, pues es el que lo está usando. Gracias. Díjalo, compadre. El que quiera perder su tiempo, que mande algo con Ñonguito. No, pero no me olvido, está ahí. Si ya te olvido, ya la veo. Mira, el tráfico, el tráfico está activo en el día de hoy. Atención a todo, a todo, a todo el que está en las calles. Dice que en la avenida Charles Sommer está súper entaponado entre Lincoln y De Fiyo. Ahí está, ahí hay un tremendo tapón. También dice que en la... Entre Churchill. Bueno, sí. ¿Entre qué? Sí. Sí. Entre Churchill, porque antes de la De Fiyo está la Churchill. La Churchill. La Winston Churchill. Ok, pero muy bien. Ah, tengo un signo de inglés, ¿verdad? También, también me dice. Y el otro día yo lo vi, yo dije, ¿de quién eres esta madre? Oye. Pero usted no se lo acuerda porque tú te acuerdas. No, no, yo dije, pero yo, ¿de quién eres esta madre? Dije yo. Lo van a mandar a buscar ahora con el malaguetón. Era Gustavo Mejía Ricard, Gustavo Mejía Ricard, esquina Winston Churchill. Está bien congestionada también. Churchill. Gustavo Mejía Ricard, esquina. Winston Churchill. Churchill. Ok. Es un tremendo tapón. Señor, el porto sí es grande. También, yo creo que yo lo había dicho mal. Dice, el Autopista de las Américas, este oeste, hacia el Puente Juan Bosch, está bien congestionado por ahí el tapón. También la Rotonda de Arroyo Hondo, wow. Esa rotonda es buena. Esa rotonda. Buena. La rotonda ahí frente al supermercado. Si tú no has ganado, te puedo dormir tranquilo. Mi hermano, y hay una bajadita, el que va para Cuenta Hermosa. El que va para Cuenta Hermosa, después dormir en la bajada. Lo cierto es que nosotros, la recomendación es que tener mucha paciencia. Estos días se van a poner más complicados. Lo peor. Ustedes no van a poder salir rápidamente de los tapones, o sea que... Relax. Tómenlo con calma, relax, y dejen que el otro pase. Así mismo es. Que la vida sigue. Tenemos notas de Whatsapp. Oh, buenas tardes mi gente del Vimo Golf, para todo. Oh, pero yo estoy acá en Argentina, y somos compadres míos, y hoy hay un pana de nosotros que nosotros siempre los viernes, ¿sabes? Nosotros trabamos un quequito, ventas del caramelo, y golosina, y cosas. Nosotros los viernes comprábamos siempre un romito, tú sabes, para bebernos, ¿no? Y botar el golpe, como uno dice. Obvio, el señor iba los viernes. El señor iba los viernes, y se bebía el romo, y nada, tranquilo, no pasaba nada. Hoy, un día, él agarró el romo y se lo llevó, una noche. Y al otro día, cuando nosotros lo vimos, le vimos que qué pasó, que porque él se llevó el romo, que si él no compra el romo, hoy en día ese es un señor enemigo de nosotros. ¿Usted cree que es posible? El tío, el hermano mío, que la mujer de él es mala. Entonces, yo un día lo veo, que es una discoteca que ella llega con un tipo, que era exnovio de ella, y yo lo llamo a él, le digo, loco, por aquí llegó fulana con este tigre, oye, lo que él me dijo, loco, tú siempre estás diciendo lo que a ti no te importa, haciendo lo tuyo. Oye, pero, ofendí bien. Venga, Mayeline, más que gusta Mayeline. Yo se me hubiera dicho, yo veo una pared, la novia de un pana mío, la mujer, con alguien, y yo me quedo acá, yo mejor la llamo, yo mejor la llamo a ella, fulana, te está pasando. Ay, 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 este es pan, este es pan, este es pan, este es pan, este es pan. El descaro debe tener un limite. Mira, yo sé de un caso muy peligroso. Sí, bro. Este es pan, mira, este es pan que me escribió, que lo voy a proteger, dice, loco, las mujeres de uno se ofenden con un, así es que tú vas. Oye. Sí, sé que te acuerdas, mira. Ay, 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 diga, 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 te has hecho maldiciones. ¿Y con eso es que tú vas a la boda? Oye, mira, dice a través de Instagram. Yo estoy maquillado. Mira, ¿y cuántos meses tú tienes? ¿Meses? Ay, yo estoy embarazada. Ay, no. Ay, yo no. Le pasó a un pana. Así no. El camarero de un sitio le dijo, ay, le quedaba muy bien, se lo veo peinado. Y el tío no se había dado cuenta, se había cambiado el peinado a la mujer. ¿Cómo así? Dice, ay, gracias, tengo una semana ya con él y mi marido no me ha dicho nada. No, no, a mí ha sido el mismo día. Ay, gracias, lo notaste, porque este no. Ay, cada vez que en mi casa se hace un movimiento y yo no me doy cuenta, no te lo hizo ofender, es bueno que tú sepas. ¿Qué hembra? Se ofendió porque yo no me doy cuenta que puso el arbolito. No, no, no. ¿Dónde fue que lo puso? ¿En cuánto servicio? ¿En la azotea? No, en la alinco, en la alinco lo puso. Entrando, bueno, tú sabes, entrando ahí mi mariquera, el tremendo arbolito. Yo estoy complicado. Ay, ¿ya qué te había pasado? Yo estoy complicado. ¿Y no dijiste nada? No, no, yo estoy complicado, andando por teléfono. Llegué, oye, y me acota, antes de la edición. Y es esperando que tú le digas, te la comiste. No, yo siento esa... ¡Te la comiste, mi tico herante! Tú sabes que tú sientes esa mala vibra, cada vez, tía, a veces, así. De repente yo miro así y brinco. ¿Y tú por qué te has quitado? Porque cuando tú sentes tú dices, diablo, ¿dónde? Sí, digo yo así, digo yo. Es que me fue, mi amor, me fue mal en el trabajo. En serio, ¿tú no viste el arbolito? ¿No me ha de llorar? Y digo yo, tú me viste el arbolito. No, 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 no. El mismo golpe, epicentro de la...